¡Hasta reunión se ha bienvenido! ¡Pregúntalo el libro! ¡Deja a traslarte mi bebé! ¡Te ayudaremos a adaptarte! ¡Aquí tienes un coquetú! ¡¿Dónde está un chico que trae?! Poemas escribamos, no te alarmes al mostrarnos ¡Pues acercar al festival! ¡Para esta ayuda adaptando! ¡Cárteles haciendo! ¡Y solo a casa abriré! ¡Tal vez amistad! ¡Tal vez algo más! ¡Como una simple vecina podría amar! ¡No soy el tipo de chica que buscar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Sayori, ¿está todo bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Maldía de botella! ¡Te estás yendo a la mierda! ¡Sola los estas! ¡Más sola que un gato! ¡Ja, ja, ja! ¡Los gatos son bonitos! ¡Quiero hacerlas sonreír! ¡Todo lo que quieres volver atrás! ¡Presión, estrés y está mal! ¡Y no quieras a Sayori! ¡Colgarnos cerca de ti! ¡Solo Mónica! 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 Estoy tan feliz de que te unas al club de literatura ¿Quién? Chama, es algo de que está aquí en ti que está Me gusta que más crédito está Padre princesa, algunos se los aballaron ¡Aaah! ¡Le amo una historia! ¿Y qué pasa con sabroso? Habremos mejor sobre mí Aprendí piano y canto soprano No hay día en que no piense en ti Esa rojo y no puedo dejar de mirar ¿Cómo es que así me llegué a enamorar? Vacilado, cual cuchillo con más pelo feo ¡Ey! ¿Hay algo que te haces hacer? ¿Nunca había llorado? ¿Quién? Chama, bien, algo, llorado Y directamente no me importa Sé que te iré en tu rostro Me enamoré Es algo que no permitirá Así que querida amiga Es mejor que no entiendas ¡SOLO AMORIDA! 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 ¿Tienes adivinar? O tal vez lo sabes ya Ahora es Nasuki a quien voy a adivinar Sabes a los pastelos, los poemas suelte Solo quiero que me ames Ey, ya nadie se interpondrá ¡SOLO AMORIDA! ¡SOLO AMORIDA! Y dime justo aquí que me quieres Y nos sentaremos por siempre aquí Me lo merecí Eres mía al fin Siento lo que has tenido que ver ¡Pero eso ya no importa! ¡Eres de mi propiedad! ¡SOLO AMORIDA! ¡SOLO AMORIDA! ¡Por siempre! Ey, mira, mira, mira ahí Ey, mira, mira ahí ¡SOLO AMORIDA! ¡SOLO AMORIDA! ¡SOLO AMORIDA!